¡Suscríbete al canal! Que todavía no camina, es una experiencia nueva para este año Y bueno, los otros dos grupos de la tarde son los dos de bastante chicos Diversas edades, y por cierto, como decís, hay un gran número de estudiantes, de chicos Que empiezan a hacer sus primeras armas, lo que tiene que ver con el conocimiento ¿Quiénes son las maestras que te acompañan en esta ocasión? Este año me acompaña Evelyn, como todos los años Y Marianela Morey, que se integró este año al jardín Y bueno, después va a haber maestras especiales Quizá incorporemos educación física y talleres de artes expresivas ¿Y en qué consistirían esos talleres? Trabajarían en base, lo de arte, lo de expresión artística Sería trabajar de acuerdo a lo que se va a hacer a fin de año Y los chicos hasta darían la escenografía y todo lo que utilizarían para el acto de fin de año Y educación física, bueno, sería todo el cuerpo en movimiento Pero solamente para los niños de 3 años ¿Aquellos chicos que se quieran sumar, aquellos padres que quieran enviar a sus hijos al jardín ¿Todavía pueden hacerlo? ¿Está abierta la inscripción? Todavía sigue abierta la inscripción, pero solamente para el turno de la mañana En la tarde ya no se toman más chicos A ver, acá hay muchos chicos, una tarde divertida porque ¿dónde estamos? En el jardín ¿Les gusta venir al jardín? Sí ¿Cómo se llama el jardín? Manitas a la hora Máximo, vos hace bastante tiempo que venías a este jardín ¿Los extrañabas en las vacaciones? Sí ¿Por qué? ¿Qué hacés acá en el jardín? Vengo a jugar ¿A qué te gusta jugar? A jugar con los juguetes ¿Y cuál es tu juguete preferido? La tisita y la cocinita Y acá, Guad, a ver, contame, ¿a vos por qué te gusta venir al jardín? Porque hay juguetes ¿Y cuál es tu juguete? ¿El que más te gusta? La cocina La cocina ¿Y acá toman la merienda, Lupe? Sí Sí ¿Sí? ¿Qué toman? ¿Qué comen? Masita y tomamos jugo ¿Y la ceño cómo se llama, Mía? ¿Vos sabés cómo se llama la ceño? ¿Me contás? ¿Cómo se llama la ceño? La ceño Ede ¿Y la otra ceño? La ceño Nati ¿Y son buenas las ceños? Sí Jero, ¿a vos te gusta venir al jardín? Recién ingresado al jardín, ¿te gusta el jardín? Sí ¿De qué color es el guardapolvo, me los decís? Ah, te, 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 me hizo ¿Cómo? ¿Qué color es? Te, 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 te ¿Qué es ese? Danisa, contanos, ¿cómo se llama este jardín? Manitos a la obra Manitos a la obra, ¿y te gusta venir al jardín a vos? Sí ¿Por qué te gusta venir al jardín? Porque estamos jugando en la arena ¿Juegan a la arena? ¿Hay muchos chicos en el jardín? ¿Y a vos, Male, te gusta el jardín? Sí ¿Qué hacen en el jardín Manitos a la obra? Juegan, pero cuando se van, todo, pero se van Pero a veces cuando lo vamos hay que guardarse la mochila En la arena ¿Y vos la guardás en la mochila? Sí ¿Y qué toman en la taza que traen de casa? ¿Qué toman? Jugo ¿Y te gusta el jugo a vos? Sí Tira un beso a la cámara, ¿queréis mandar un saludo a alguien? Tira un beso Muy bien ¡Adiós! Música 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 Gracias por ver el video.